La forma se va rápidamente y se va a dar un gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Qué bien lo vio! ¡Respegó! ¡Gol! 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 ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El primer gol del partido! ¡Qué manera de tocar el equipo! ¡Qué bárbaro! ¡ vindenoo! ¡Vaya a una mujer, que ponen polo! ¡Y yo, de corazón! ¡Patro mas! ¡Patro mas! ¡Patro mas! ¡Patrop mas! ¡Cey, darbi! ¡Ah! ¡A la ultima! ¡Ebabite la vuela! ¡Suscríbete al canal!